Hola que tal amigos del mundo vallenato, indignados y es que aún se desconoce o desconocemos los motivos por el cual hubo cierta preferencia con el señor cantante vallenato Rafa Pérez y su esposa Milagro Villamil quienes recibieron la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 Recordemos que muchas personas aún tenemos nuestros abuelitos que no han recibido ni siquiera la primera dosis, se dijo en un principio que la preferencia iba a ser para todas las personas que sobrepasaran los 60 años de edad Se pudo confirmar que Rafa Pérez, su esposa, recibieron la vacuna en un hospital local de Malambo, el cantante de música vallenata de 36 años y quien saltó a la fama por haber pertenecido al grupo Cabras Todo estaba callado, nadie sabía nada, pero se pudo constatar por diferentes medios como el heraldo de Barranquilla que el cantante y su señora esposa recibieron la vacuna ni más ni menos que el pasado 14 de abril Este hecho ha causado un gran malestar en grupos diferentes de Whatsapp en los que se explican por qué Rafa Pérez habría sido priorizado en la etapa 2 Toda vez que ni el vocalista ni su pareja, pues como les comenté, son mayores de 60 años ni tampoco son profesionales de la salud que están en la segunda y tercera línea de atención Por lo que se desconocen las razones que había llevado a ser priorizados Ante este hecho, el hospital local de Malambo a través de un comunicado informó que los dos ciudadanos que acudieron a las instalaciones se encontraban priorizados e inscritos en el aplicativo de la vacuna La jefatura de prensa agrega que el plan de vacunación del COVID tiene un alcance a nivel nacional y como tal toda persona priorizada puede acercarse a cualquier punto habilitado en el país y vacunarse Entre comillas, también resaltaron que es muy importante resaltar que la institución no priorizó a estas personas y que no tienen ningún tipo de injerencia sobre el proceso A pesar de lo anterior, las críticas aún se mantienen, las críticas siguen firmes porque todos conocemos, todos vemos a Rafa Pérez y a su señora Milagros Villamil en las redes sociales Se juntan con unas personas muy pero muy saludables De todos modos, este hecho deberá ser investigado más a fondo, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social